Los 5 mejores productos para eliminar manchas difíciles de la ropa. He estado usando KH7 sin manchas para limpiar la ropa de mi familia durante un par de meses. Estoy muy contento con los resultados. El producto es muy eficaz para eliminar manchas difíciles sin tener que usar lejía. Estoy impresionado con la cantidad de manchas que puede eliminar. El recambio de 750 ml es perfecto para mi familia de 4 personas. Me gusta que el producto sea seguro para la ropa y no dañe los tejidos. Estoy muy satisfecho con la calidad y el rendimiento de KH7 sin manchas y lo recomendaría a otros. He estado usando Bunny Shoxy Action para limpiar la ropa blanca de mi familia durante años. Me encanta el resultado que obtengo cada vez que uso el producto. El polvo quita manchas y blanqueador es muy eficaz para eliminar las manchas más difíciles. Además, no contiene lejía, por lo que no hay que preocuparse de dañar la tela de la ropa. El paquete de 2 es una gran ventaja, ya que me permite tener un suministro extra para usar cuando sea necesario. Recomiendo encarecidamente Bunny Shoxy Action a todos los que quieran mantener la ropa blanca limpia y brillante. He usado el producto Toque Quita Manchas Doble Uso para eliminar manchas de mi ropa, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. El producto es muy fácil de usar, ya que se puede usar tanto en seco como pre-lavado. Además, no deja cerco en la ropa. El contenido de 200 ml me ha durado mucho tiempo, por lo que el precio es muy asequible. Estoy muy contento con el producto, y lo recomiendo a todos los que buscan un quitamanchas eficaz. He estado usando Zebralin Quita Manchas Aceites y Salsas Grasas en Spray durante unos meses y estoy muy contento con los resultados. El producto es fácil de usar, simplemente pulverizarlo sobre la mancha y dejar que actúe durante unos minutos antes de lavar. Esto ha hecho que sea mucho más sencillo limpiar mi ropa y mi hogar. El spray también es muy eficaz, eliminando manchas difíciles de aceite y salsas grasas. Además, el olor es muy agradable y no deja ningún residuo en la ropa. Estoy muy satisfecho con Zebralin Quita Manchas Aceites y Salsas Grasas en Spray y lo recomendaría a cualquiera que necesite un quitamanchas eficaz. He estado usando el producto Vanish Oxi Action para eliminar las manchas del día a día en mi ropa. Me encanta que sea en formato spray, porque me ahorra tiempo. El producto es muy eficaz, elimina las manchas con facilidad y sin dañar la ropa. Además, no contiene lejía, lo que significa que no hay que preocuparse por el olor a lejía. El pack de 3x 750 ml me ha durado mucho tiempo, por lo que es una buena relación calidad-precio. Recomiendo Vanish Oxi Action a todos aquellos que busquen un producto eficaz para eliminar manchas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.